La... La tabulla. ¿Qué es esta tabulla? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la adquisición? Descalibrando, lo está a meter el perro todavía, mira. ¿Qué es esta tabulla? ¿Qué es esta tabulla? Lo va a llevar Rufan. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que lo voy a decir, chica? ¿Qué es esta? ¿Qué es la αυτό? ¿Ves, el juega ha eliminado? ¿Lo va a elegir? Ahí está... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.